En 2014 se puso en marcha el Plan de Garantía Juvenil. Se trata de un plan que garantiza recibir una oferta de trabajo, unas prácticas o una formación después de haber acabado el periodo de estudios o si tu situación también es la de desempleo, esto también te interesa porque tienes que cumplir una serie de requisitos que te cuento a continuación. El primero es tener más de 16 años o menos de 30 en el momento de la inscripción. El segundo no estar ni estudiando ni trabajando o no haber trabajado en los 30 días anteriores a la fecha de solicitud o no haber cursado ningún tipo de formación en los últimos 90 días. Cumpliendo estos requisitos, el siguiente paso es apuntarse. Quédate y te cuento cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página web del programa. Para ello necesitas tu DMI electrónico o el certificado. Si no lo tienes, puedes acudir a cualquier registro oficial o en cualquier punto también de información juvenil. Una vez inscritos, el plan se pone en marcha y si todo va bien en menos de cuatro meses, vas a recibir una oferta de trabajo o una de formación de acuerdo a tu perfil. Si reúnes todos estos requisitos, no dudes en apuntarte. Para cualquier consulta que tengas que hacer, puedes también contactar con nosotros a través de las redes sociales de Más Trabajo.